¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cércalo! ¡Tú, tú, tú! ¡Muévete en pie! ¡Llega, llega el segundo! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Llega! ¡Ven a jugar! ¡Llega! ¡Ven a jugar! ¡Llega! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Muévete en pie! ¡Ven a jugar! ¡Vamos, vamos, vamos, José! ¡Anda, anda, Kevin! ¡Abajo Kevin! ¡Keybi! ¡Keybi! ¡Jampierre, Jampierre! ¡Tiene que terminar! ¡Ensa, arriba! ¡Simple frontal también! ¡Vamos, Paolo, vamos, Paolo! ¡Vale, vale! ¡Vamos, José! ¡Frontal también! ¡Vamos, Enzo! ¡Llega, lléves ahí! ¡Vamos, Juan! ¡No preocupa, Paolo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, Rodrigo! ¡Llega, Zahid! ¡Atrás! ¡Vale! 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 ¡Alo! 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 ¡Muy fácil Aldo! ¡Vale! ¡Anda Aron! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa Zahid! ¡Pasa! ¡Pasa Zahid! ¿Por qué te queda? ¡Ahí no te quedes! ¡Ahí tenías para pasar! ¡Vale Aldo! ¡Bien Aldo! ¡Vale! ¡Llega eso! ¡Vale llega! ¡Llega! Vuelta! ¡Ven, ven, ven! ¡Solid, solid, solid! ¡Vale, vale, vale! ¡Solid, solid! ¡Solid, solid!